No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas No te dejaré, mi Dios, hasta que tú decidas Yo he venido aquí por una bendición Lo voy a decir como dijo Jacob No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas No te dejaré, mi Dios, hasta que tú decidas Yo he venido aquí por una bendición Lo voy a decir como dijo Jacob No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas Bendíceme, Señor Bendíceme, Señor No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas No te dejaré, mi Dios, hasta que tú decidas No te dejaré, mi Dios, hasta que tú decidas Yo he venido aquí por una bendición Yo voy a decir como dijo Jacob No te dejaré, mi Dios, hasta que me bendigas Bendíceme, Señor Bendíceme, Señor Bendíceme, Señor Bendíceme, Señor Bendíceme No te dejaré, mi Dios, para que me perdidas No te dejaré, mi Dios, para que me perdidas